Padre Nuestro que estás en el cielo, sacrificado seas tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Si en la tierra como en el cielo, sanos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofrecen. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar.